¿Qué es la obra que estuvimos realizando este corte? Pero si los cables hubieran tenido corriente, no va, eso es cuando las instalaciones tienen tensión, se corre riesgo si uno le hace un corte franco como le hicieron. Y fundamentalmente lo que queremos decirles son dos aspectos. Robar, no nos robaron nada porque se dieron cuenta que era cable de aluminio y el aluminio en pedacitos chicos no tiene valor comercial. Y entonces, por un lado decir que todos los cables nuevos de energía son siempre de aluminio, nunca son de cobre, porque la diferencia en robo, en esto, en aquello, ha hecho que toda la técnica eléctrica hoy use cables de aluminio. Lo otro que le queremos decir es, si la gente ve que están trabajando cerca de una subestación, subido a los postes de la cooperativa, y no ve un vehículo de la cooperativa, por favor nos llame a la guardia, porque seguro eso lo han hecho en horas de la noche. Y corre riesgo eso, corre riesgo nuestro socio que te dejen los cables en el suelo y pueden quedar con tensión si no hay un contacto franco en el suelo. Y después te hacen daño y destrozo. Así que le queremos comentar, mira, esto lo hicimos el domingo, el lunes ya nos pasó, es decir, es instantáneo esto. Es decir, por eso le pedimos que si ven gente trabajando, que nos avisen, nosotros iremos inmediatamente con nuestra guardia para tratar de avistar esto, porque hoy no sucedió nada más que un daño que tenemos que reparar los dos cables, tanto el de media tensión como el de baja tensión lo tenemos que reparar. son daños, pero incrementan los costos y ponen en peligro la vida de las personas. Ingeniero, estamos hablando de qué zona y, bueno, cómo está la situación ya hoy. Mira, hoy ya hemos reparado los cables, eso fue en la subestación que habilitamos en Barrio Serino. En el loteo nuevo. En el loteo nuevo que está dentro de Barrio Serino, que es un loteo muy pequeño, encima es un loteo muy pequeño que se accede por un único lugar. No se accede como el Barrio Serino que vos podés acceder por un montón de calles. Es un barrio, no es un barrio cerrado, no es así, pero tiene una sola calle de acceso. Y bueno, pero se ve que por esa calle de acceso en ese barrio tan pequeño, que es cierto, están viviendo ocho familias, no es más que eso, en un barrio nuevo. Pero nos pasó eso de instalarlo el domingo y el lunes ya a sufrir intento de robo. Y es más que todo por el peligro que se representa para las personas y, indudablemente, que después se queden sin servicio y nos puede afectar muchísimo más. Hoy ya está funcionando, hoy ya se pudo terminar con los arreglos que esto trajo, ¿no? Sí, con los arreglos los estamos terminando y después lo que va a quedar a continuar es habilitar la subestación, ponerla en marcha, hacer muchas reformas en la red existente en Barrio Serino y en este barrio cerrado que está dentro de Barrio Serino, para poner en marcha todas estas nuevas instalaciones.